Bienvenidos, como decimos a todos, aunque hoy realmente las protagonistas son las mujeres, somos, yo me incluyo, las mujeres del mundo rural y especialmente Elisa, Isabel y Pilar, que se encuentran ahí sentadas ya en primera fila. Estamos en Villafranca, que es un medio rural, es una localidad del entorno rural, así que vamos a dejar que sea el alcalde el que les dé también oficialmente la bienvenida. Además, este año ha sido miembro de ese jurado que ha elegido por unanimidad a las tres galardonadas, así que cuando quieras. Bienvenidos todos a Villafranca del Bierzo. Bienvenidos a esta hermosa, esta villa peregrina y acogedora, situada entre dos ríos y que hoy recibe para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con un magnífico acontecimiento por partida doble. En primer lugar, para hacer entrega de los premios a las mujeres trabajadoras, por lo que quiero agradecer a la Diputación Provincial que nos haya tenido en cuenta para elegir esta localidad para celebrarlo. Y, en segundo lugar, y más importante, porque las premiadas lo sean en el mundo rural, premiando así el compromiso con nuestra tierra. Les deseo a todos una buena estancia entre nosotros y que compartan con nosotros los sentimientos que estas mujeres han consagrado sus vidas a sus familias y a sus pueblos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como tanto Silvia I como el alcalde de Villafranca luego ya han nombrado a todos los presentes, yo me limito a dar la bienvenida a aquella que por olvido nos haya mencionado. Bienvenidos todos. Quiero disculpar, en primer lugar, la ausencia del presidente de la Diputación, de Juan Martínez Majo, y del alcalde de Villablino, Mario Rivas, que sintiéndolo mucho y deseando estar aquí, bueno, pues no ha podido ser, lo sienten en el alma, en otra ocasión será, pero quiero disculpar su presencia. Quisiera, en primer lugar, dar mi enhorabuena a Elisa, a Isabel y a Pilar, por sus galardones Madreña, Arroba y Raíces que hoy entregamos con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, pero sobre todo suponen el reconocimiento público de la Diputación de León al papel de la mujer, al que ha desempeñado, desempeña y debe seguir desempeñando en la sociedad a la que representamos, el mundo rural. Las administraciones públicas tenemos la obligación de facilitar la incorporación de las mujeres a los procesos de desarrollo rural en condiciones de igualdad, promoviendo y potenciando sus iniciativas y actividades en los pueblos de León. Sois una parte importante de nuestros pueblos. No en vano suponéis más del 50% de la población de los municipios menores de 10.000 habitantes como en este en el que nos encontramos, pero esta correlación no se produce ni mucho menos en el ámbito laboral. Ello hace que, a pesar de que el mundo rural vive en más mujeres que hombres, vosotras habéis tenido un papel en muchas ocasiones invisible, una falta de protagonismo económico palpable. El informe sobre el medio rural y su vertebración social aprobado este año por el CES detecta una emigración femenina propiciada por una desigualdad en el reparto de las tareas domésticas, la gestión de la dependencia y los mercados de trabajo. Dicen que la próxima revolución será feminista o no será y en el campo también, aunque las mujeres en muchas ocasiones que han trabajado, como decía el diputado, en el campo han estado siempre desarrollando una labor complementaria a los hombres, aunque poco a poco van ganando también un protagonismo activo. Hay datos además que avalan ese avance. En los últimos tres años, por ejemplo, se ha triplicado el número de mujeres jóvenes que se han incorporado al campo en Castilla y León. Y aún hay más, también se ha multiplicado por tres la cifra de mujeres en titularidad compartida, siendo la nuestra, Castilla y León, con 165, la comunidad con más explotaciones de este tipo en España. Datos positivos que no evitan que en muchos casos siga fallando la perspectiva de género cuando hablamos de campo. Pero hay un grupo de mujeres que están dispuestas a demostrar que se puede hacer las cosas de otra manera. Están unidas, son muy creativas y sobre todo muy combativas. Son ganaderas en red y una representante se encuentra esta tarde aquí con nosotros, es Esther Isidro, cuando quieras. Ganadera de Santa Lucía de Gordón, bienvenida. Gracias. Cuéntanos en qué consiste este proyecto de ganaderas en red. Luego vamos a ver un vídeo en el que se os va a conocer especialmente ese espíritu combativo del que hablábamos. Pero cuéntanos cómo surgió la idea y cuántas ganaderas estáis agrupadas dentro de este colectivo. Pues actualmente somos 130, empezamos siendo cuatro en unas jornadas sobre pastoreo y ganadería extensiva. Y de allí surgió la idea de darnos visibilidad, de conocernos, de que conocieran nuestras iniciativas, nuestras cosas. Y poco a poco a través de WhatsApp, es un grupo que comienza en WhatsApp, nos vamos juntando, se va corriendo la voz, surge el vídeo de Despacito, se hace un boom increíble. Tiles de visitas en las redes sociales. No te puedo decir ni cuántas. Creamos a partir de entonces una página de Facebook, tenemos también Instagram y Twitter creo que también. Y ahí pues empezaron a surgir ideas y movimientos y reivindicaciones, que es lo que pretendemos. Dar visibilidad a las mujeres del mundo rural, sobre todo las ganaderas en extensivo y sobre todo el pastoralismo. Eso iba a decir, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Llegáis a decir incluso cantando, pero para que la gente lo tenga un poco claro, como es de difícil vuestra labor, ¿cuáles son todavía las reivindicaciones por cumplir? Pues más que nada es dar visibilidad, que sepan que hay muchísimas ganaderas y muchísimas mujeres en el mundo rural que están luchando por sus familias, que ellas solas llevan su explotación, su ganadería, que no quieren más que nadie, simplemente igualdad, que nos demos a conocer. Y más que nada también estar en conexión, porque estamos en toda España, pero claro, una mujer que está pastoreando en el monte, perdida, como quien dice, de la mano de Dios, pues siempre sabe que hay una conexión directa con alguien, un problema, un susto, un miedo, no sé, una alimaña que aparece, cualquier cosa. Estamos totalmente en contacto permanente y la verdad es que eso consuela mucho. Aprovechamos para decir que no hay ninguna ganadera todavía del Bierzo que forme parte de este colectivo. Pues ahí me pillas cuando me preguntaste y creo que no, pero bueno, estamos abiertos a todas. Y si hay alguna que me perdone, porque ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, como decimos, son miles ya de personas a las que habéis llegado, gracias a las redes sociales y a estos vídeos que elaboráis, que diseñáis y que es la mejor forma de presentar el colectivo Ganaderas en Red. Así que, si te parece, vamos a aprovechar para ver ese vídeo. Esther, bienvenida al Bierzo y muchas gracias. Gracias por darnos visibilidad y por invitarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, Elisa, enhorabuena por ese premio. Gracias, gracias. Le decía que todo el mundo quiere saber cómo son esas comidas familiares con 45, 43, 45 eran en casa. Todo el mundo se reía. ¿Cómo son? Estupendas, pero ahora ya no pueden ser, porque unos están lejos, otros que no pueden y otros que... O sea, que ya no nos juntamos. Nunca. Se acabó todo. Vaya por Dios. Pues hoy era un buen motivo para estar aquí, ¿no? Para arroparla. ¿Usted se imaginó alguna vez con esa vida tan dura que ha llevado, que iba a tener un teatro entero aplaudiéndola? ¿Alguna vez lo imaginó? Pues nunca la vida, no, no. Y además no estoy preparada para ello. Pero usted es fuerte. Pues sí, sí, está muy contenta. ¿Está muy contenta? Muy contenta. ¿Cómo? Sí, porque a esta edad y ver estas cosas, pues eso anima a cualquiera. Le iba a decir, ¿es el premio Madreña el que usted recoge? ¿Usted usó mucho las Madreñas? Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Ahora ya no las pongo porque ya no puedo. Pero pasó más tiempo en Madreñas que en zapatos de fiesta. Sí, sí, eso seguro. Y en Zocos y lo que podíamos. Porque de aquella no había, no es como ahora. Era muy diferente todo. Así que yo estoy muy contenta que el mundo cambiara y que esté todo muy mejorado. Y que vaya mejor. Pero que las mujeres no se acomplejen porque tengan que ir a fregar, ni tengan que ir a la que no tenga estudios. Que es una carrera muy bonita, muy bonita. Y que no pasa nada. Yo tengo hoy un retiro y vivo del retiro que me quedó. Si no hubiera trabajado, pues a ver quién me... Claro. Bueno, en primer lugar, agradecer a José Manuel, nuestro querido alcalde, que han sido los promotores, yo creo que el principio de los principios. No lo sé. No lo sé. Me lo imagino. En segundo lugar, agradecer a todos mis vecinos que están aquí. En tercer lugar, a la Diputación. Que quedáis un poquito más terceros. Pero que sois lo mismo. Que os quiero a todos. Que soy renegona. Que soy peleona. Que soy tremenda. Que soy una persona súper agradecida de los que me hacen bien y de los que no me hacen tan bien. Peor para ellos. Y entonces os lo agradezco a todos que estáis aquí. Y qué os puedo decir. Que hay que trabajar. Que sin trabajar no se llega a ninguna parte. Es imposible. Yo a veces discutía con mis hijos, siendo pequeños, y siempre les decía, es que no hacemos nada. Es que no hacemos nada. Ellos se quedaban un poco parados. Porque habían hecho algo. Yo lo comprendía. Pero yo no se lo podía decir. Porque si no al día siguiente, harían menos. Así que nunca se puede decir, lo has hecho tú. No, todo lo contrario. Ánimo. Arriba con ellos. Porque ya nacen con pocas ganas de trabajar. Si a eso se les quita, apaga y vámonos. Es que no hay otra. Entonces siempre, a la juventud que tire para adelante, que una hora lo hace mal, mañana ya lo hará peor. Pero lo hará. Y así, y así. Y peleando, pues siempre. Tengo peleado con ellos. Que les ha faltado alguna cosa en cuanto a riñir y esas cosas. Que me perdonen. Pero para mí no ha sido. Ha sido para ellos. Me da igual. Y nada más. No os puedo agradecer. Otra cosa, que este premio es para todas las mujeres rurales. Las que no son rurales. Porque la mujer cumple a recatabla. Nadie como los hombres, si lo quieren ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy fácil de entender. Ellos llegan a casa, a mesa puesta y a comer. Y los demás se sientan cuando ya acaban. Y comen si queda. Porque no siempre queda. Las cosas como son. Y bueno, como les decía yo en la Vendimia, cuando iba para la viña, digo, joder, a la hora de comer. Tantos que somos, parecemos aquí un montón. Y en la viña no se nos ve. Y en la viña no se nos ve. Bueno, pues todo eso. Que me disculpéis porque me alargo un poco. Pero yo soy así. Este premio quiero dedicarse a toda la mujer rural y la que no es rural. Todas nos merecemos este premio. No es mío. Es de todas en general. Y especialmente a mi familia que no está. A mi nieta. Y no os puedo decir nada más. Gracias. Bueno, soy Pilar González Gancedo, nacida en Villaolino, en una familia de gente trabajadora con otros cinco hermanos. Pero siendo la más pequeña, posiblemente eso facilitó que me dieran la opción de poder terminar, hacer, estudiar. Primero en las escuelas graduadas, donde después de cuatro años, en los dos grupos o los dos niveles de primero y segundo, me examino, como he dicho anteriormente, en Ponferrada, para poder aprobar lo que era el ingreso. Yo después tengo la opción de poder estudiar el bachiller en Villaolino, cosa que muchas veces no he valorado. Aquellas personas que han conseguido llevar un instituto con un cartel de profesores quedan fuera de lo normal. Y hoy, públicamente, quiero agradecerles, aunque todos ellos, ya casi los demás estamos con un pie más para acá que para allá, pues ya no existen, pero sí quiero que públicamente queden mi reconocimiento a aquellas personas que hicieron posible el colegio y además en la plantilla de profesores que he tenido, que han sido maravillosos. Termino el bachiller examinándome en León de la Revalida y mi idea, desde que yo creo que, no sé, no sé si se habría a andar, pero hablar poco, y quería hacer farmacia. Todo el mundo me pregunta por qué, pero no lo sé. Yo quería ser farmacéutica. Pero le vine de familia, ¿no? No, 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 en mi familia no había nadie. Entonces, mis padres incluso decían, bueno, pero ¿por qué no estudias medicina? Si es que es lo que te gusta estar relacionado con la salud. No, no, yo bótica. Bueno, pues al final hice la carrera de farmacia en la Complutense de Madrid. Termino la carrera, me paso al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para hacer el trabajo para la presentación de tesis doctoral. Desde luego tengo el título, ¿eh? Me presento a la opción a conseguir ser doctor y efectivamente me dan la calificación máxima sobresaliente como la orden. Les aseguro que ese día sí fue un día espléndido, maravilloso, porque sabía que cerraba mi mundo universitario. Empezaban las responsabilidades. Entonces, me pasé al clínico, a la Cátedra de Patología General del profesor Casas, donde solamente podíamos analizar pocas muestras porque los medios eran manuales, lo cual limita tremendamente la valoración de parámetros. Allí estuve trabajando. Después me paso a la Fundación Jiménez Díaz solicitando una beca de la Fundación Conchita Rávago de Jiménez Díaz. Me conceden la beca porque empieza a aparecer lo que llamamos hoy autoanalizadores. Son aparatos que permiten cuantificar un montón de muestras, un montón de parámetros en un tiempo récord. Es decir, que ya la parte manual iba desapareciendo. Me dedico preferentemente al campo de la endocrinología, tanto en la Fundación, donde medimos la primera hormona que fue la testosterona, y a continuación empezamos a desarrollar nuevas hormonas que ya no eran, muchas de ellas no eran esteroideas, sino proteicas, como podían ser las hormonas hipofisarias, la prolactina, etc. Gracias.